Este desgarrón de la capa, se ve en mi estómago un tatuaje vermelho, es el segundo símbolo, Bet, esta letra en las noches de luna llena, me confía el poder sobre los hombres, cuya marca es Himmel, pero me subordina a los de, al de, que en las noches sin luna deben obediencia a los Himmel, en el crepúsculo del árbol, en un sótano, he yugulado ante una piedra negra todo lo sagrado, durante un año de luna he sido declarado invisible, gritaba y no me respondía, robaba el pan y no me decapitaba, he conocido lo que ignoran los griegos, la incertidumbre, en una cámara de bronce, ante el pañuelo silencioso del electrón estrangulador, la esperanza me ha sido fiel, en el río de los de leite, el pan, Heraclides, Heraclides, perdón, Ponte, refiere con admiración que Pitágora recordaba haber sido pirro y antes euforgos, y antes algún otro mortal, para recordar vicisitudes análogas, yo no preciso recurrirla a la guardia, ni a una impostura, debo esa variedad casi atroz a una institución que otra república ignora y que ha obras o que obras en ella de modo imperfectas.